Otro Buena we Cuidado que vosotros Si, si, si Recarga, recarga Donde estarán, donde estarán wey No se, pero recarga todo lo que puedas Voy a tomar una de 50 eh No mames, que buen bazucazo wey Bueno, bueno, si, la neta si wey Y ese wey está levantando bazookas por todas partes wey Ahí está La madre se metió ahí el puto rata Uhhh, nos las llevamos Venga Que crack somos unos crack Jajajaja Buenísimo Que cracks, tío No 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 No